Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos pues a la siguiente sesión del curso de Excel Básico. Pues vamos a continuar con lo que es la temática. En el grupo de WhatsApp les puse un archivo, ese archivo de Excel, ¿verdad? Ese archivo es el que vamos a ocupar ahora para realizar lo que es la clase y que les quede también ahí para una pequeña práctica. Entonces, estos archivos también están en la parte de la plataforma en donde vimos material de apoyo, un video y luego el video, pues ahí ustedes bajan. Ahora, esta plantilla podría ser de que yo le haya hecho un cambio, por eso se la reenvío siempre en el WhatsApp, ¿verdad? Y pues también les dejé ir ayer lo que era el manual en PDF, que es el que vamos a estar ocupando. Y el manual, pues sabemos de que lleva un poco más de explicaciones que la parte sintetizada que está en la aplicación. En la aplicación de la plataforma, ahora, por ejemplo, vamos a compartir esta pantallita. Y el manual es este, miren, este, en un PDF, y en el manual completo, ¿verdad? Y acá están los temas, los temas específicos, ¿verdad? Que vamos a ir trabajando y si le damos clic al primer tema, pues él nos lleva al primer tema. Y acá, pues, ustedes miran, hay un poquito más de explicación, no está tan sintetizado como la parte de la pestaña de la plataforma, ¿verdad? Acá hay alguna información en la que ustedes, pues, la van a leer y, pues, mayor información. Recordemos que vamos a ir a un laboratorio, ¿verdad? Entonces, en base a eso. Ahora, el archivo que hemos estado trabajando es el que tenemos en el WhatsApp. Por ejemplo, acá, miren, acá está. Se los mandé hace un ratito. Y está, miren, práctica sesión 1. Entonces, vienen ustedes y, pues, lo bajan y con eso trabajamos. Bueno, yo como lo tengo acá, pues, lo voy a abrir. Es este archivo. Y vamos a complementar lo que son las sesiones, ¿verdad? Está abriendo. Y en este archivo que tenemos aquí, el que vamos a ocupar para lo que es la explicación de la clase, ¿verdad? Sin embargo, guiándonos por el contenido de lo que estamos viendo en la plataforma, la clase de ayer, como les mencionaba, pues, está grabada, ¿verdad? En la plataforma es así, tenemos el contenido de la clase de X fecha. Ahora, esa clase de X fecha, ¿verdad? Digamos, la de ayer, ya tiene un video de YouTube. Si ustedes le dan clic acá, miren, se va a activar. Se va a activar el video de la clase pasada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mañana va a estar el video de la sesión 2, ¿verdad? Que es el que estamos haciendo en este momento. Puesto en la plataforma. Entonces, recordando lo que era la primera sesión, pues, vimos lo que es Excel, cómo activar Excel. Vimos lo que es celda y lo que es rango. Y lo que es celda activa y rango activo, por ejemplo. Acá. Mira. En este libro de Excel. En este libro de Excel, tenemos escrito esto. Estos, digamos que son dos columnas, ¿verdad? En la primera columna, dice como título, tipo de dato. Y en la segunda columna, dice como título, dato. Entonces, acá, lo que nos menciona... Es lo siguiente. Por ejemplo, celda activa va a ser todo donde le des clic. A donde le des clic, haya dato o esté en blanco, te lo va a mostrar en la barra de fórmulas. Esa celda te la va a mostrar también la nomenclatura en el cuadro de nombre. Eso es una celda activa. Ahora, si te vas y le das clic en alguna parte de Excel en blanco, que no haya escrito nada, en donde ahí has puesto el puntero. Eso siempre se denomina celda activa. Y la celda activa, en este caso, te la va a decir el cuadro de nombre. Ahora, si le doy clic en función, mira, con el mouse, la celda activa es función. Ahora, la celda activa, como te menciono, te va a servir para una infinidad de cosas, ¿verdad? Ahora, si yo le doy clic desde tipo de dato con el mouse y no suelto el botón del mouse y bajo hacia función, estoy seleccionando un rango y eso se denomina rango activo. Ese rango, si yo le doy clic a otro lado, pues rompo esa selección, ¿verdad? Si yo selecciono tipo de dato dándole clic y no suelto el mouse y me muevo hacia la derecha, el rango activo, pues ya son dos celdas. Y ahí están marcadas, tipo de dato y dato. Eso se llama rango activo también. ¿De qué quiere decir? Es decir que en Excel vas a tomar celdas y vas a tomar porciones de la hoja. O sea, rango, ¿verdad? Entonces, rango activo es cuando marca más de una celda y celda activa es cuando es una celda activa. ¿Qué hacer con una celda activa o un rango activo? Bueno, puedes borrarlo, puedes cambiarle formato, puedes copiarlo, etc. Entonces, es muy importante eso. Ahora, ya habíamos visto que las columnas y las filas generan la intersección y esa es la celda. La celda tiene su nomenclatura o coordenada y es la que te dice el cuadro de nombre de 5. Si te cambias dándole clic en cualquier parte, ahí te va a decir. Bueno, entonces, las partes de Excel las vamos a numerar en este momento. Bueno, mira, en el Excel todo es importante, ¿verdad? Toda parte, no te puedo mencionar de que una es más importante que otra, todo es importante, pero es así. Arriba está la barra de título. Aquí, mira, donde te dice práctica, ese es el nombre del archivo. Te dice el nombre del user con el que estás trabajando. Están los botones de minimizar o maximizar la ventana, mira. Pero al lado derecho están unos botones que están deshacer, rehacer, nuevo y todo. Eso en sí es una barra y esa barra se llama barra de acceso rápido. Todos los botoncitos que están ahí están listados aquí y el que está activo es el que tiene el check. Por ejemplo, fíjate bien, dice así, ordenar descendentemente y ordenar ascendentemente. Tienen check. Si yo le doy clic a uno y le quito el check, ya lo borré de arriba. Lo desactivé. Mira, lo desactivé. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si los vuelvo a poner, pues listo la barra, dándole clic en este botoncito y clica ahí, mira. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que la barra de acceso, esta, de acceso rápido, la puedes configurar poniéndole los botones que ahí están, o sea, activando o no. También sirve para que cuando tienes algún botón que no está en y no puede aparecer en algún menú de acá, pero sí existe el proceso en Excel, lo puedas poner acá. O sea, en la barra de acceso rápido está lo que yo puedo activar y puedo ponerle más también, ¿verdad? Pero no conviene cargarse de un montón de botones y no los vas a ocupar. Por lo general se pone lo que se ocupa. Ahora, luego sigue los menús y cada menú tiene, cada menú tiene lo que es un comando de botones, ¿verdad? Los botones están divididos así, mira. El menú inicio tiene un primer grupo que se llama portapapeles y ahí están todos los que los compone. Otro grupo que se llama fuente y ahí está todo que los compone. Ahora, hay algunos botones, si te das cuenta, quizás no en este menú, pero sí en el otro, en el de diseño de páginas, por decir algo. De que podría ser de que no forman parte de un grupo de botones. En el fondo, eso pues no es tan así crucial, mira. Menú vista, mira. En el menú vista tengo grupo de botones. Esto, el grupo de vistas del libro que los componen esos cuatro botones. El de mostrar que los componen esos cuatro. Pero al final, si te das cuenta, podría ser que yo tenga alguno que no es parte de ningún grupo. Pero al final es parte del menú. Entonces, es ambos lo que son menús y comando de botones, se le llama cinta de opciones. Bueno, mira. Si te das cuenta y querés quitar la cinta de opciones, ocultarla, le puedes dar clic en este botoncito. Mira, ahí dice, control F1 y contra S la cinta de opciones. Eso es cuando te quieres tener más espacio de trabajo en Excel. Control y la tecla F1. Ocultas los botones. Control y la tecla F1, lo vuelves a poner. Control y F1. Ok. Aquí están fijos. Pero si yo quiero apretar Control y F1, están los menús. Al apretar el menú, clic, aparecen los botones específicos, mira. Ahora, ¿para qué se hace esto? Para tener más espacio de trabajo en Excel. Mira, lo que estoy marcando, el área de trabajo. Ahora, a mí me gusta dejar los botones. Le voy a dar Control y F1. Lo dejamos. Ahora, eso lo puedes hacer arriba. En la parte superior de la ventana están este botón que se llama opciones de presentación de la cinta de opciones. Le das clic. Y el primero te oculta todas las cintas de opciones con sus menús. Volvés al mismo lugar, le das clic. En el segundo te dice mostrar solo las pestañas. Las pestañas solo son los menús. Pero ya sabes que si le das clic al determinado menú, te enseña los botones. ¿Verdad? ¿Verdad? Y el tercero, clic acá en este botoncito que dice pestañas y comandos. Eso es dejar el Excel activo lo que es menú con sus botoncitos. ¿Verdad? Entonces, cualquiera de estas cosas puedes activarlas y desactivarlas. Eso es cuando querés más tamaño en la ventana de Excel, ¿verdad? Por ejemplo, vaya, ya terminaste un reporte y querés mostrarlo. Bueno, entonces si querés mostrarlo, oculta todo. Y aquí lo vas a mostrar. Mira, vas a tener más espacio. Se terminó la reunión. Dejaste de mostrar todo. Baja Excel normal y lo dejas así. Entonces, Excel lo puedes ocupar directamente para dar una presentación. Si solo vas a mostrar un dato. Bueno, continuando. La barra de nombres, el cuadro de nombres, ¿verdad? El cuadro de nombres te dice la celda activa. Y en este caso, pues, es donde le des clic. Ahora, a la par está la barra de fórmulas. Esto es súper importante. La barra de fórmulas, si yo le doy clic donde dice datos, me va a enseñar el contenido de lo que tenga la celda. Para esto, ¿qué sirve? Mira, si donde dice datos, alguien viene y me le pone letra blanca, imagínate. Ahí cualquiera diría que no hay nada. Pero la barra de fórmulas sí me está diciendo que hay algo, mira. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mira, en la celda C2, mira, en la celda C2, está el puntero de Excel. Y me dice en la barra de fórmulas que hay algo en esa celda y se llama datos. Es un carácter, ¿verdad? Una cadena de caracteres. Pero me lo han puesto con el fuente o color de fuente blanco, imagínate. Entonces lo pongo yo normal. Hay que tener mucho cuidado porque lo que va a mandar acá no es lo que yo veo, sino que lo que Excel me dice que hay. Bueno, entonces la barra de fórmula es así, mira. Por ejemplo, yo vengo y quiero escribir donde dice texto a la par. Voy a escribir un nombre, ¿verdad? Por ejemplo, pongo Juan y si le doy Enter, digito Juan y bajo a la celda inferior. Por ejemplo, me voy otra vez donde dice Juan y pongo Carlos. Carlos, estoy en modo de edición directo en celda, ¿verdad? Lo que estoy escribiendo en la celda automáticamente aparece en la barra de fórmulas. Son dos cosas iguales, pero aparecen en diferentes formas. Si yo quiero darle clic a este botoncito, mira, en la barra de fórmulas, tiene este botoncito cheque que se llama introducir. Lo que estaba editando en la celda, lo deposito ya no en modo de edición, sino que lo paso directamente a la celda activa, ¿correcto? Por ejemplo, vaya, estoy aquí a la par de Carlos y pongo Juana, Juana. Estoy en modo de edición. Si yo me arrepiento y ya no quiero ingresar eso en la celda, aprieto es que hay, ¿verdad? Y no escribí nada, pero siempre estoy en esa celda. Hoy voy a poner Juana. Y me arrepiento, ya no quiero escribir. Es lo mismo que le de X, mira, cancelar. Y siempre quedo en esa celda. Ahora, esta es una manera como de que no has ingresado el dato y le das X. Ahora, si ya ingresaste el dato como Carlos y le das clic, te ubicaste encima de Carlos, te lo voy a enseñar en la barra de fórmulas. Ya el dato está digitado, está en la celda. Si le das suprimir del teclado, pues lo borrás. ¿Verdad? Ahí, si no hay vuelta de hoja. Bueno, entonces, así vamos a ingresar datos en la barra de fórmulas. La barra de fórmulas tiene este botoncito, mira, y dice introducir función. Clic. Acá te enseña este cuadro de diálogo lo que son las funciones. Entonces, venís y en el Excel, si te das cuenta, aquí salen una infinidad de funciones. Bastante. Poco a poco se van a ir aprendiendo. ¿Qué quiere decir? Que en la barra de fórmulas yo puedo decir, en la celda donde estoy, le doy clic en FX, barra de fórmulas, o sea, llamar función. Y comienzo a poner una función. La función solo lo que necesita es que yo sepa completar lo que me pide. Y ella me va a dar un resultado. Toda función comienza con un igual. Mira, el Excel se la pone. Si yo me arrepiento acá, le doy SK y aquí no pasó nada. Bueno, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, lo que sigue es esto, mira. Esto es la hoja de trabajo de Excel. Toda esta parte es el área de trabajo. Está compuesta por columnas A, B, C, barra. Y por filas de la 1 a la 1.48.500 y algo, barra. A la par, como sabemos que Excel es muy grande, largo, ¿verdad? Entonces venimos y tiene barra de movimiento, mira. Barra de movimiento. La barra de movimiento vertical y horizontal, mira. Más adelante, El Excel también tiene esto, mira. Tiene acá, en la parte derecha, hacia abajo, la parte derecha hacia abajo, un botón de zoom. Si le das clic acá en el porcentaje que está al 115%, yo tengo la hoja viéndola al 115% y si le doy clic en 200, aquí hay unos porcentajes, ¿verdad? Como una lupa, 100, 200, o lo puedes escribir, digamos, 190% y Enter. Lo que hace es acercarte o alejarte la hoja. La otra es si tienes un mouse con scroll, ¿verdad? Control y la chibolita de en medio del mouse, mira. Y lo haces acercar y alejar. En Excel esto es bastante cotidiano hacerlo, mira. Acercás y alejás, acercás y alejás. La otra también es con esta barrita, ¿verdad? Bueno. Ahora, esto es bien importante. Mira, en Excel, tenés a la par del zoom, tres botones para las vistas. Vaya, lo que tenemos ahorita y todo el Excel, todo archivo que cargues y cada vez que abras Excel, te va a enseñar la vista normal. Esta es la vista normal de trabajo. Suponete, venís y le das clic a la siguiente, es una vista de diseño de página. Y le haces un chiquito. Si tienes un trabajo bastante largo, acá te va a mostrar las páginas que se lleven tu trabajo. En este caso, pues la hoja, ¿verdad? Pero no toda, mi trabajo no abarca todas las páginas, sino que solo abarca solo una. Esto es un diseño de página. Te permite poner encabezado y pie de página. Esto es como para que notes cómo va a ir quedando tu trabajo a la hora de que lo quieras imprimir. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Ah, ok. Entonces venís, suponete tenés un listado súper enorme, ¿verdad? Y te se lleva, no sabes cuántas páginas, le vas a dar clic aquí, mira, en la vista de diseño de página. Y aquí te van a salir, pues, las páginas que se lleven. Ahora, esta vista solo es una vista, no es que, no es que vayas a imprimir ya, ¿verdad? Mira, puedes configurar la impresión, que de hecho así se debe ser. Antes, ¿verdad? Pero al menos es una preview que estás teniendo. Ahora, la siguiente vista es esta, mira. Clic. Vista previa de salto de página. ¿Qué es esto? Aquí le voy a hacer zoom. Bueno, aquí lo que me está diciendo es que mis datos que he escrito en la hoja de Excel abarcan una página. Si yo quisiera imprimir, no se pasa de una página. Pero si yo viniera y comenzara a escribir aquí, mira, y comienzo a escribir bastantes cosas, mira, entonces va a llegar un momento en que mis datos que estoy escribiendo se van a salir del margen de la página. Ya no caben ninguna página. Y eso es lo que me está diciendo acá, mira. La página en el fondo llega hasta el área azul que está con guiones. Pero yo quisiera que, como solo se pasó un poquito, por decir algo, ¿verdad? Yo quisiera que esa letra no saliera en otra página. Yo vengo y agarro la línea con guiones. Cuando se hace doble flecha, le doy clic con el mouse y la muevo hacia la derecha. O sea, como que estiro el margen, ¿verdad? Y lo que me está diciendo es que hoy todo acaba en una página. Sí, pero eso ya no va a ser impreso al 100%. O sea, con letra del 100%, sino que le vas a bajar tamaño. Entonces, si vienes y seguís escribiendo, mira lo que va a pasar. Entonces, si volvés a hacer lo mismo y querés agregar lo que te pasó del margen, lo que estás haciendo es que la letra de la página se va a hacer más pequeña, ya no te va a salir al 100%. Entonces, tampoco eso es adecuado, ¿verdad? Porque hay un momento en que no vas a poder ni ver lo que estás imprimiendo. Entonces, cuando quieras hacer esto, digamos, yo voy a imprimir en la página 1 todas las A, pero en la página B, en la página siguiente, la B. Entonces, vengo y muevo mi margen de salto de página hacia las A. ¿Verdad? Y la B ya no, por decir algo, ¿verdad? Entonces, mi trabajo de la página 1 va a salir normal, un tamaño elegible al 100%, y en la siguiente página va a estar la B, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con esto porque mucha gente mete un gran documento en una página y cuando lo imprime tiene que ocupar una lupa para leer lo que ahí está, ¿verdad? Entonces, no es lo adecuado, ¿verdad? Hay que ocupar algo, otra técnica. Entonces, en cualquier momento puedes volver a la vista normal. Mira, le das clic y te vas a la vista normal. Cuando has cambiado de vista normal a cualquiera de las dos, el Excel te va a dar un margen, unas como rayitas punteadas. Estas rayitas punteadas, ustedes las ven, está desde la fila 16 hasta la columna H. ¿Las logran ver? Mira, miren. Entonces, lo que te está diciendo ahí es que lo que está en el margen va en una página. Entonces, lo demás va a ir en otra. Eso es lo que te está prácticamente diciendo y si cambiamos de vista coincide, mira. ¿Ve? 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 Coincide, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque a la hora de imprimir no es aconsejable solo dar imprime, no que tienes que preparar tu documento para impresión. Bueno, entonces, continuando con lo que son las partes de Excel en el manualito, ustedes las pueden ir repasando, mira, y vamos por lo que son estas, mira, vistas. Hoy vamos a ver, abajo te aparece la barra de estado, ¿verdad? En la barra de estado y arribita, te la voy a explicar, la barra de estado es esta, mira. Aquí está, mira, la barra de estado. En la barra de estado te va a aparecer el modo de trabajo de Excel que va a decir trabajando en espera, etcétera, pero aparece un botoncito cuadrado y ese es el botón para hacer macros y si ya la estás haciendo es el botón que te dice grabando macro y para detener la macro. eso más adelante se va a ver en un curso, ¿verdad? Bueno, también abajo en la parte inferior están las fichas, etiquetas o hojas, ¿verdad? Estas pestañitas, mira, estoy saltando de una a otra, estas pestañitas son las pestañas o son los libros, las hojas, perdón, de el libro este en cuestión, ¿verdad? En este caso tiene dos y aparece un símbolo más. Si le das clic hiciste otra hoja, si le das clic hiciste otra hoja. Estas hojas las puedes mover de adelante para atrás y de atrás para adelante, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuántas hojas puede tener un libro? 256, ¿verdad? Y ¿es necesario que tenga todas esas? Bueno, no sé, depende de tu trabajo, ¿verdad? Pero hay que ser un poco organizado para trabajar. Mira, son las hojas. Bueno, ahora, en las filas, pues ya vimos que es la numeración de filas del 1 hasta 1.448. Y en las columnas de la A hasta la aquí dice hasta la XFD, o sea, 16.384 en columnas. Bueno, la intersección de fila y columna se llama lo que es celda. ¿Estamos? Eso, la celda puedes decir así, mira, por ejemplo, si le das clic en una celda, estás en la celda C. 6, algunas personas dicen coordenada. Bueno, lo importante es que digamos que entiendas que cuando te dan algunas coordenadas de Excel, lo que se refieren es a a celda, pues, ya sea coordenada, por decir, algo de la C6 hasta, mira, C6 está en número hasta la C16. Si te dicen marcar estas coordenadas o estas celdas, pues, ahí está, mira. Entonces, en Excel se hablan algunas palabras no tan técnicas, pero digamos que en la comunidad de los que estamos en Excel la sobreentendemos, ¿verdad? La, la, la celda. Bueno, ahora, en cuanto a esto, vamos a ver esto, mira, lo que es la introducción de datos, ¿verdad? De Excel. Y aquí vamos a trabajar con este archivito. Mira, este archivito tiene una pestaña que se llama tipo de datos. Le das clic. Vaya, acá, lo que se te menciona es lo siguiente. En Excel se admiten tres tipos de datos en su general. ¿Qué quiere decir? El primer grupo de datos son los números. Son números enteros, decimales, monedas, o sea, dólares, euros, lo que sea, signos de porcentaje, o sea, números porcentuales, fechas y horas, y cualquier otro tipo número. Entonces, todos los números, ahí está la variedad. Ahora, lo que no es número, entonces va a ser texto, textos. Los textos son letras, ¿verdad? Por ejemplo, Juan, María, o sea, todos los nombres, pero también si las letras llevan un, un número, eso se llaman alfanuméricos. El alfanumérico no lo vas a poder operar, por ejemplo, los códigos de producto, el código de vendedor, entonces eso entra en texto. Y el tercer grupo, lo que falta, por ejemplo, en Excel, todo lo que es fórmula y todo lo que son funciones, acá está un ejemplo, la suma, la resta, la división, multiplicación, la función contar, la función buscar, y otro montón de funciones que son las que te habíamos dicho aquí, mira, estas, estas funciones entran en el grupo de fórmulas y funciones. Entonces, Excel tiene tres, te va a recibir tres tipos de datos, números, textos, fórmulas y funciones. Ahora ya hablando un poquito, estamos aquí, mira, vaya, mira, voy a marcar un rango desde la primera A, clic sostenido y me muevo hacia la derecha hasta donde llega la letra B, eso es un rango activo y hoy voy a apretar suprimir, borro, el rango queda activo, pero si yo le doy clic en cualquier celda, rompo la selección, bueno, me voy a poner en la celda C4, clic, coloco el puntero, vale, siguiendo la teoría de lo que nos mostraba esto, es acá, mira, vamos a poner los tipos de datos, acá, me dice qué tipo de datos es y a la par voy a poner ejemplo, por ejemplo, texto, por ejemplo, si yo pongo Juan, minúsculo o mayúscula es un texto, si yo pongo María, minúsculo o mayúscula es un texto, si yo pongo acá el código D001, eso es un texto, es un alfanumérico, si yo pongo el 10A, eso ya no es número, eso es un alfanumérico, porque no lo puedes operar, entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ahora, lo que son números, bueno, mira, lo que son números, tenemos los números enteros, ahí está el 10, y mira, ¿a qué lado se va? al lado derecho, pero en el fondo no importa en qué, en qué alineación quede, porque puedes venir y puedes centrarlo, pero al final va a ser número, bueno, tenés los decimales, o sea, 0.10, mira, decimal, o, o, que le ocultes, o no, los ceros, bueno, no importa, o puedes tener 25.25, mira, un decimal, puedes tener el 10%, mira, un porcentual, puedes tener 150, pero este 150 lo convertís a moneda y es dólar, entonces, este mismo es el que lo podemos tener acá, mira, la moneda puede estar ahí y la moneda puede estar acá, mira, bueno, entonces, los números en la variedad que aparezca van a ser operables, o sea, se van a comportar como números, yo puedo hacer operaciones con ellos, ahora, en los símbolos de moneda es un número hecho a moneda, o sea, es una unidad monetaria en el sentido de que nosotros podemos darle clic aquí, hay una variedad de símbolos de moneda, por lo general ocupamos el dólar, ahora, las fechas, mira, en las fechas, en las fechas nosotros tenemos ahora 26 de guión, ¿verdad? guión, fíjate bien lo que va a pasar, guión de julio, guión del 23, si le doy enter, el Excel me la transforma a su formato adecuado de fecha, que es con la barrita de flica, esta es una fecha corta, esa fecha corta yo la puedo poner así, mira, mañana va a ser 27, flica, de julio, del año 20, 23, mira, me pongo encima el formato de fecha, menú inicio, y en el grupo este de número le voy a cambiar formato a la fecha, ahí ya me dice que es fecha, correcto, Excel lo identificó, si le doy clic a este botoncito que está en la parte fecha me salen los formatos generales, digamos, los que ocupo en Excel, y aquí me dice fecha larga, mira, y mira, en fecha larga, como no cabe en la columna, mira, no cabe en la columna, yo lo que tengo que hacer es autoajustar, hacer más grande la columna, vaya, para hacer más grande la columna, te vas al, en el nombre de la columna, entre la E y la F, o sea, donde termina la E, pones el mouse, y cuando se hace una cruz negra, la forma de mouse le da dos clic, rápido, y él autoajusta, la columna tiene varios datos, mira, él va a ajustar el tamaño de la columna al dato más grande, lo voy a hacer pequeño, no cabe la fecha, mira, me pongo al final de la columna E, porque esa columna voy a hacer la grande, se hace cruz negrita el mouse, dos clic, rápido, y autoajuste, lo voy a volver a hacer, pero esta vez es así, personalizado, no cabe la fecha, me voy a la columna E, me voy al final de la columna E, cuando se hace el mouse flecha, clic sostenido, y yo muevo el mouse hacia adelante, y así yo dejo a mi gusto el tamaño de la columna, ahora con las celdas, miran las celdas, te venías a la celda donde termina la 10, no arriba, porque sería el final de la 9, sería la fila, perdón, la fila 10, le das clic, y si le das clic sostenido para abajo, así es, gruesa la fila, o sea, la cambias tamaño, si la quieres dejar autoajustable al tamaño de los datos, pues te venís a donde termina la fila correspondiente, sería la 10, mira, se hace cruz negra a través del mouse, le das dos clic, y te lo ajusta, si seleccionas todas estas celdas, y a esas celdas, a alguna de ellas, le das clic, y la estiras, todas esas que has marcado van a tener la misma característica, si seleccionas toda la hoja, mira, toda la hoja con el triangulito acá, donde coincide columna y fila, aquí mira, eso es seleccionar toda la hoja, y le das clic a las filas, mira, todas las vas a hacer gruesas, mira, toda la hoja, entonces lo ideal es darle clic a una que tenga datos, y doble clic, y se hace así, autoajustable, ¿tenemos alguna pregunta hasta el momento? No. Ahora, en columnas, mira, en columnas, si marcas tres columnas, clic, clic en la primera, en la parte de arriba, mira, clic, clic, y clic, estás ajustando las columnas, si le cambias el tamaño a una, estás dándole el mismo tamaño a las columnas que has marcado, o sea, las que has seleccionado, vale, mira, tengo seleccionada tres, A, B, C y D, voy a agarrar la C, y la voy a hacer de este tamañito, ahí me dice la medida, tamaño 15, mira, después, para quitar esa selección, le doy clic en algún lugar de la celda, de la hoja, y ahí está, bueno, entonces, estamos viendo lo que era la introducción de datos, veamos, la hora, en Excel vamos a tener formato de hora, ¿qué quiere decir? La hora va en función de 24 horas, ¿verdad? Por ejemplo, las 8 de la mañana con 0 minutos, enter, mira, 8 de la mañana, 0 minutos, 0 segundos, 3 de la tarde, 15 horas, 0, 0, 15 horas, entonces, venís y va desde la, en función de la hora, como le llamamos, militar, las horas son tipo numérico, en fórmulas, en fórmulas, Excel, toda fórmula y función comienza con el signo igual, igual, el número 10 más el número 25, eso es una función de suma, enter, ¿verdad? otra función sería igual 100 menos 25, siguiente, la otra sería igual 350 por 0.10, o sea, lo que he hecho es sacar el 10% de 350, cuenta, entonces, si te das cuenta, las funciones, como te mencioné, en algún momento las vamos a ver aquí, mira, por ese, acá, toda función va a comenzar con una igual, signo igual, y, pues, hay que saber ocupar alguna función en su momento, lo vamos a ver, pero, entonces, los datos que vamos a tener aquí van a ver una gran variedad, ellos van a cambiar de presentación, por decir, algo de formato, y, por lo general, los datos vienen así, mira, acá están los formatos que vamos a ocupar, ahora, en Excel, cuando lo cargas y vas a escribir algo, el dato que está por default activo es el formato de general, general, deja al criterio de Excel de que si escribes un texto, pues es un texto, si escribes un porcentaje, va a ser un porcentaje, mientras no lo personalices, el dato que está en la celda va a estar de tamaño general, pero eso no significa de que si yo tengo Juan y voy a sumar Juan más María, me va a dar Juan María, no, eso no puede ser, verdad, sino que es un tamaño, es un formato general, porque no lo he personalizado, pero él sabe de que yo no puedo sumar letras más números, y si no, ya van a ver acá un detalle, mira, acá, igual cien más a, mira, cien más a, ¿qué me habrá dado? Error de nombre, ¿qué te quiere decir esto? Este es un código de error, te está diciendo de que la letra a no puede ser operada en una función matemática de suma, eso es lo que te está diciendo, pero si la letra a le pones a uno, tampoco, mira, bueno, no debería, ah, bueno, a uno me está tomando la celda a uno, mira, entonces, digamos, cien más uno, si se puede, mira, entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que vamos a hacer, los formatos, como te menciono, mientras yo no le diga a Excel qué formato va a ser, él me lo va a tomar como un formato general, pero él va a discernir si la operación que yo pretendo hacer, se puede o no, si no me va a dar, como te decía acá, mira, control z, control z, un error, mira, estos códigos de errores no son muchos, son unos cuantos, cinco, seis, creo que son, vas a aprender a interpretarlo, y lo que te está diciendo es aquí, mira, un número no puede ser operado con un nombre, y el nombre es la letra a, eso, o lo que te puede decir es que a la letra a puede ser interpretado como celda a uno, mira, ahí arriba se marcó a uno, mira, entonces lo que te está diciendo es que a la celda a uno le falta uno, un dato, entonces eso poco a poco lo vamos a interpretar, estamos con la introducción de datos, sí, ok, entonces venimos y en la plataforma si navegamos y le damos siguiente va a aparecer la clase de ayer grabada porque estoy viendo la parte de ayer si le doy siguiente aparece el foro en ese caso son preguntas que yo hago o hacemos todo y ahora el entorno de Excel la clase 2 ¿verdad? clase 2 en el entorno de Excel lo que te acabo de explicar son las partes de Excel ¿verdad? la parte de la barra de acceso rápida que es esta mira la que está arribita esta la parte de acceso rápida de que que podemos poner y que no podemos poner ¿verdad? si la queremos personalizar o no y eso también está en el manual aquí mira en el manual en el manual recordemos que hay un poquito más de información ¿verdad? se extiende más la explicación ¿verdad? y acá te dice algunos conceptos como el manual es una parte de apoyo ¿verdad? y acá te dice también lo que estamos hablando de la barra de títulos y de acceso rápido ¿verdad? y por lo por lo general en la barra de acceso rápido lo que se deja activo son estos botoncitos mira ¿verdad? son estos menús al menos estos mira nuevo abrir guardar ¿verdad? deshacer y rehacer pero como te digo eso es a gusto de cada quien no significa que alguien te pueda decir mira realmente activarle todo o no entonces venís y de todos estos botones vamos a hacer una practiquita vamos a hacer Excel más grande clic de barra de acceso rápida solo voy a dejar activo nuevo abrir y guardar impresión rápida y de ahí los demás los voy a quitar mira les voy dando clic en todos los que están abajo ¿verdad? entonces ¿qué quiere decir? van desapareciendo de la barra de acceso rápida pero en cualquier momento mira solo tengo activo nuevo que es este para crear nuevos documentos nuevos libros abrir para abrir un archivo que ya existe guardar es para si yo hago uno nuevo y escribo información lo guardo y impresión rápida si le das clic en impresión rápida mira lo que va a pasar es que se va a activar pues ah bueno acá en impresión rápida le tenemos que dar clic al botoncito lo que va a pasar es que me está diciendo que imprima en este caso yo lo cancelo por ejemplo acá voy a activar lo que es deshacer mira la brochita y lo que es rehacer en el orden en el fondo no importa que esté primero y segundo ¿verdad? eso va en función de que activaste antes y que activaste después pero lo que importa es que esté activo y vamos a activar vista previa de impresión mira este si le damos clic acá lo que hemos estado haciendo el listadito que hemos estado haciendo el documento de Excel me lo doy en vista previa para imprimir aquí yo debo configurar la impresión la margen el tipo de papel etcétera etcétera y darle después imprimir si yo quiero salir de esto tengo dos clones le doy escape apriete escape o le doy clic en este botoncito ok mira aquí voy a hacer un zoom para reducir mi libro la vista ¿verdad? mira el libro tiene su tamaño ordinario lo que yo cambio es un acercamiento o un alejamiento de Excel para poder visualizar o trabajar eso no tiene nada que ver con que yo lo haga más pequeño y así va a salir o más grande y así va a salir sino que eso lo vas a a configurar cuando vayas a imprimir si quieres imprimir y aquí la impresión está al 77% y la que eres más grande la cambias ¿verdad? si la que eres más pequeña la cambias mira entonces aquí si ya es que lo que yo estoy viendo se va a ir al 100% o al 80% o al 90% mira es que para quitar eso entonces no es lo mismo un efecto de zoom para que yo trabaje cómodamente o que yo ya voy a preparar una impresión ¿cómo fue? hola con esa barra de acceso rápido si uno deshabilita por ejemplo el guardar o deshacer siempre se podría utilizar los los comandos por ejemplo control G no afectaría no no tiene nada que ver lo que aquí pongas siempre va a funcionar lo único que acá puedes poner los 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 comandos porque en sí todos estos son comandos ¿verdad? comandos para para que estén cómodamente y les des clic fácil ¿verdad? esa es una la otra es esta de que puedes en Excel a veces como recordemos que Excel lo actualizan cada año ¿verdad? por ejemplo hay un hay un comando que es formato formulario mira aquí está si te das cuenta este botón que se llama formulario es un comando que se activa y ya no está en en algún en algún menú de aquí fue parte de algún menú y ahí está el boton botoncito que decía formulario en este caso de si estoy hablando pero como ya no está pues tengo una alternativa de ponerla arriba ¿verdad? en la barra de acceso rápido pero si yo desactivo todo por ejemplo este por ejemplo deshacer mira desactivo deshacer ¿qué hace deshacer? vengo yo y marco los que son los nombres mira los nombres y le doy suprimir ¿verdad? lo borré y arriba no está el botón de deshacer entonces yo le doy control z ahí está entonces los comandos solo son esos de acceso rápido un como acceso directo a ese proceso pero siempre van a estar vigentes los procesos que vas a a utilizar es más si te sabes los métodos cortos ¿qué es el método corto este? que te aparece ahí mira control y control z mejor todavía ¿verdad? así que no tiene nada que ver esa es una manera de aquí pongo esto para que yo lo yo lo lo tenga presente y lo llame pero sí la única manera de deshabilizar algunas cosas de Excel es aquí mira te venís al menú fíjate bien al menú archivo pantalla backstage ¿verdad? opciones y aquí sí mira el Excel está compuesto por todas estas partes por decir algo yo tengo opciones de control general aquí está mira general y aquí todo lo que ahí dice si deshabilito o cambio algo de ahí si ya me metí en camisa de once varas porque puede ser que no funcione por ejemplo en guardar mira en guardar yo le digo que aquí mira guardar información de autorrecuperación o sea que él vaya guardando el documento automáticamente por si se va la luz se traba la máquina cualquier cosa cada diez minutos pero si venís y le pones aquí que no sea diez minutos sino que cada cien minutos o sea va a ser casi hora y media ¿verdad? entonces la posibilidad de que te guarde información y no se vaya y se vaya la luz si la verdad va a ser mayor entonces mejor lo dejo a diez minutos si le cambias estas características si ya es otra cosa por ejemplo aquí mira le decís en idioma por default ¿verdad? Excel toma la configuración de Windows ¿verdad? como Windows lo tengo instalado en español me va a hacer un match y me va a poner Excel en español ¿verdad? pero si yo sé hablar inglés o se la voy a prestar a alguien que hable en inglés viene y me va a poner Excel mira me lo va a poner en inglés ¿verdad? clic aunque Windows esté en español pero cuando abre Excel va a leer en inglés eso pasó una vez o dos veces en un curso y me dice la muchacha fíjese que yo Daniel le entiendo pero no puedo hacer la práctica ¿y por qué? le dije es que está en inglés y no sé cómo se escribe la función en inglés ¿verdad? ah no hombre pasémoslo a español le dije yo y lo que hicimos es esto pasamos aquí que coincida lo que es con el Windows en español ¿verdad? entonces vení imagínate instalas chino o sea claro en chino aunque sepa Excel no vas a saber identificar qué te dice chino ¿verdad? entonces si cambias estas cosas el Excel ya no va a funcionar bien porque le has cambiado lo has personalizado pero acá como te digo en el sentido común el Excel viene configurado para que lo podamos ocupar todos desde el inicio te dice si lo vas a instalar en español o en inglés y de ahí para allá ya sabes es lo más que te dice de ahí para allá pues cada cambio que hagas te va a preguntar ¿estás seguro? sí si yo le digo que lo voy a ocupar en chino pues ni modo vos tenés que saber chino ¿alguna otra preguntita? ¿cómo sacó esa tabla? ¿me podría repetir por favor? esto es así mira te vas al menú archivo ¿verdad? se abre esto te venís en esta parte verde te venís al final y al final dice opciones ¿verdad? y aquí son opciones de carácter general y aquí tenés el montón de opciones ¿verdad? hay que tener cuidado por ejemplo aquí le puedes decir que mira dice así mira al crear un nuevo libro quiero que Excel que Excel tenga letra O doce ah no muy chiquita no la veo le voy a poner letra catorce vaya te va a salir más grande ¿verdad? y así sucesivamente entonces si te venís a guardar en guardar en las opciones aquí mira de guardar información cada diez minutos o sea que él vaya autoguardando pues se traba la máquina si le das cheque acá y la quitas no te lo recomiendo porque si se va la luz vas a perder todo entonces esta opción debe estar activa y lo que puedes cambiar es esto Excel te la deja diez minutos y puedes dejarla no sé si quieres que grabe antes a cinco minutos ¿verdad? y alguien me dijo lo voy a dejar a uno es cosa ¿a quién? lo que sí te recomiendo es que esté activa ¿verdad? el estándar diez minutos y activa y así sucesivamente en idioma es el número uno que el idioma coincida con Windows ajá porque es español español ¿verdad? pero si yo quiero que Windows esté en español no hay problema yo le digo que Excel se va a ir a inglés y en inglés le digo subir y le digo que el primer idioma de Excel de Excel no de Windows de Excel va a ser inglés entonces me va a decir que cierre Excel que lo vuelva a abrir y me lo va a presentar en Excel pero eso pues si yo quiero ¿verdad? este si no pues le debo decir que coincida con Windows ojo si Windows está en español ¿verdad? pero si Windows está en inglés y yo le digo que Excel lo quiero en español le voy a decir que en español pasa al número uno lo voy a subir ¿verdad? aquí es gusto de cliente porque yo he visto gente que me estuvo trabajando en Excel Excel en inglés y me o sea funcionaba cada quien ¿verdad? va entonces aquí si hay que tener cuidado de Excel porque si pinchas y deshabilitas algo o habilitas algo y no sabes que es puede ser que el Excel no se comporte normalmente y lo que vas a decir es Excel no sirve lo voy a reinstalar lo borras y lo vuelve a reinstalar y no es así sino que simple y sencillamente es una opción de configuración que cambiaste ¿verdad? ¿otra pregunta? gracias vaya ok le recuerdo que deben le deben leer un poquito lo que es la plataforma bueno si no hay mayor mayor preguntas pues podemos pasar a lo que es la asistencia básicamente estoy dejando un poquito si digamos la asistencia con la conexión de lo que son las las páginas las el listado de Zoom ¿verdad? en este sentido si nosotros ponemos todos la cámara puedo ver la asistencia acá veamos entonces si no tienen otra duda recordemos ¿verdad? podemos preguntar cosas del tema si ya lo vimos el tema y les quedó una duda podemos volver a preguntar y también si alguien leyó el tema que viene ¿verdad? y podemos medio adelantar un poco no hay ningún problema la idea es esta de que ustedes no deben irse con la con ningún tipo de duda en el sentido de que pues si estamos para responder ¿verdad? todo esto ahora yo les recomiendo de que ustedes lean un poquito siempre lo que es la siguiente clase por ejemplo vaya a la siguiente clase estas ya la vimos y no tenemos mayor duda mañana va a estar grabada acá en el video de YouTube hoy la subo en la noche después de convertirlo y todo de la siguiente clase va a ser así mira los movimientos te voy a enseñar a moverte con el mouse y con el teclado y te voy a enseñar por ejemplo si tenés este listado ¿verdad? si tenés este listado a moverte así mira con el mouse es bien fácil dar clic 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 y marcar desde una celda de inicio hasta donde querrás vale pero con el teclado ¿cómo? así con el teclado ¿cómo llegas hasta abajo? ¿cómo llegas de una sola vez? así mira hasta ¿cómo te trasladas? entonces vamos a ver eso porque no siempre vamos a tener ajá con tab correcto en el teclado puedes ocupar la que la tecla control y la control shift y algunas tab también para moverte mira pero digamos si tenés un listado grande y querés moverte es una cosa mira mover es una cosa es trasladarte ¿verdad? y marcar es otra ¿ves? entonces son dos cosas diferentes y las dos cosas se ocupan entonces poco a poco vamos a ir cubriendo los temas por eso es importante que usted este tema ha hecho pregunten bastante sobre ese tema si podés para mañana leer el siguiente tema ya sabes cuál es el siguiente tema navegación en la hoja de cálculo básicamente la navegación todos la hacemos con el mouse pero a veces fíjate es más fácil cuando tenés listados grandes con el teclado por ejemplo tenés cincuenta mil líneas para abajo o sea con el mouse la vas a marcar te va a valer un poquito el dedo en cambio con el teclado solo va a apretar unas dos teclas shift para abajo y se va a ir entonces hay que hay que usar ambas cosas pues y tenés que discernir en qué momento te conviene más el mouse en qué momento te conviene más el teclado por cuestión de comodidad para uno productividad también ¿verdad? ¿estamos? bueno no tenemos mayores preguntas ustedes en el archivo de whatsapp que les mandé aquí se lo voy a mostrar en whatsapp también el archivo se llama hoja práctica uno se lo dejo para que escriban ¿verdad? mañana podría ser que les haga llegar otro archivo en el que ahí está el grupo miren cualquiera que tenga algún problema alguna situación puede escribirla ahí y mañana mañana que tengamos otro la otra sesión les voy a hacer llegar el archivo correspondiente del whatsapp pero también es importante esto miren en la plataforma ustedes pueden ingresar a la parte de material de apoyo y puede ver el video este sección no se ve en la pantalla ah permita si dejé de compartir vale eso voy a compartir ahorita estoy en la plataforma sección uno en la sección uno tenés este video esta plantilla que está acá descargar es la misma que yo estoy ocupando acá pero le hice unas pocas modificaciones para efecto explicativo entonces las plantillas que voy a trabajar yo son las que le voy a hacer llegar a través del grupo de whatsapp el video si le das clic acá te lo va a reproducir lo logro hoy no ok déjeme trabajar con excel 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 es un programa informático desarrollado y distribuido por la empresa microsoft corp hoy si lo ves se trata de un software si entonces ustedes entran a la plataforma material de apoyo fíjense bien sección uno y ahí va el tema el tema está relacionado a lo que estamos viendo ven el video y ahí le va el video explica un poquito sobre este proceso segundo tema esto es lo que vamos a ver mañana la navegación de excel mira tenés un cuadro y ahí te voy a enseñar a moverte bueno con el teclado va a ser bien fácil porque es pequeño pero si este cuadro fuera grande va a ser más fácil moverte con el teclado no con el mouse entonces ves esto el segundo video entonces les dejo pendiente que ustedes entren a la plataforma y vean este video ¿verdad? si es necesario pueden verlo dos veces no hay problema y eso vamos a complementar con lo que fue lo de la sesión de hoy ¿estamos? mañana vamos a ver lo que es la parte de la navegación en la hoja ya sea con teclado o con mouse bueno entonces vamos a chequear acá los que tengan pues cámara pueden activarla para que quede lo que es la asistencia acá recordemos que es importante que ustedes en la plataforma vayan con una sesión ¿verdad? leyéndola leyendo el manual vean el primer video y si ustedes quieren pueden ver el video de la sesión de ayer mañana pueden ver el de ahora porque otro rato lo subo y así sucesivamente si tienen preguntas mañana que nos conectemos de la clase de ahora pues al inicio podemos abordar eso pueden decir miren fíjense que yo tengo esta duda tal cosa y un par de minutos disipamos eso y después entramos a la clase no se queden con dudas porque no es muy conveniente ¿verdad? sino que tenemos que avanzar todos iguales ¿verdad? si alguien se queda hay que jalarlo ¿verdad? para que avance lean el manual en PDF también porque en el manual en PDF está el tema pero un poco más explicado ¿correcto? bueno entonces sería por el momento todo sería hasta mañana y pues ahí les dejo las inquietudes pendientes del video leer y adelantar para la siguiente clase ¿correcto? ok gracias buenas noches entonces hasta mañana buenas noches gracias buenas noches noche buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches